¿Cuáles son las investigaciones que se han realizado al respecto marcan muy claramente tres grandes tipos de dificultades? En primer lugar, la evaluación. En la universidad la evaluación es un tema fundamental, clave, y generalmente en ese tema tiene que ver, por una parte, con la coherencia que existe entre cómo enseña el profesor y cómo evalúa después ese profesor. Y en segundo lugar, toda la cuestión relativa a la objetividad o no objetividad de la evaluación. Esto es lo que provoca más problemas, más dificultades a veces con los profesores. En segundo lugar, podríamos hablar del sentido, la funcionalidad que tiene lo que enseña el profesor. Muchas veces los estudiantes se quejan de que lo que enseña el profesor, para qué les va a servir finalmente en su vida futura. En tercer lugar, toda la cuestión de la motivación y del hecho de que los estudiantes a menudo consideran que las clases son aburridas o son poco amenas, etc. Sería una situación, digamos, inesperada, sorprendente, que de alguna manera supera un umbral emocional de tal manera que desestabiliza en parte al profesor. Incluso le hace repensar en su propia identidad profesional, en su propia identidad docente. Yo diría que en general, todos los que hemos llegado a una determinada profesión, hemos pasado por un itinerario personal que está plagado de incidentes. Situaciones que a veces han sido positivas o negativas, pero que nos han hecho repensar nuestra vida profesional, nuestra vocación, y que explican dónde estamos en ese momento. Entonces serían eso, situaciones un poco incisivas desde el punto de vista emocional, a partir de las cuales debes cambiar. Pongamos algo bastante habitual, un alumno que llega tarde, siempre a la clase. Entonces, claro, aquí siempre la entrada del profesor debe ser darle la mejor versión al alumno. La mejor versión es llamar al alumno aparte y decirle, bueno, he visto que has faltado un par de veces, estás bien, te encuentras bien, tienes algún problema familiar, algo en que te pueda ayudar. El profesor siempre tiene que darle esa mejor interpretación y nunca ponerse a la altura en el sentido de criticarle o pensar que lo está haciendo porque se duerme, quizás se duerme, pero en todo caso la cuestión del profesor siempre es mantener esa visión educadora, profesional, te va a dar la mejor interpretación posible. Luego, si no es así, lo hablamos. Claro, es importante porque si fuéramos capaces de identificar cuáles son los principales incidentes que se producen en un aula, podríamos formar a esos profesores para que afrontaran esos incidentes. Me gusta pensar que los incidentes no son infinitos, sino que son finitos, son limitados y no son tantos. Si fuéramos, si ese profesor fuera capaz, digamos, de afrontarlos convenientemente, pues realmente estaríamos hablando de un profesor que de alguna manera puede enfrentarse a ello y puede manejarlo. En general, estamos trabajando mucho precisamente en la idea de que se trata de que los profesores se enfrenten, pero en vivo y en directo, a esos incidentes y trabajar con ellos no antes o después de las aulas, que es lo más habitual, sino durante la situación de enseñanza-aprendizaje. La idea siempre es la misma, entrar a través de los aspectos más emocional-sentimentales. Creemos que cuando alguien siente algo es más fácil que cambie y que ese cambio perdure. Por lo tanto, nos parece que la formación debería cada vez más centrarse, como digo, en situaciones vivenciadas, experienciales, en las que uno se vea implicado y complicado y comprometido.